¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, como habéis visto en el título, hoy os quiero enseñar las novedades, las súper novedades de NABLA para esta Navidad. Es una colección preciosa que trae un montón de cosas y súper llamativas y unos tonos preciosos. También vamos a probar la ya conocida paleta Poisson Garden. Salió también hace unas cuantas semanas. Es preciosa y todavía no había tenido oportunidad de probarla en el canal. Así que qué mejor oportunidad que esta que conciliar una colección con la última paleta de NABLA y ver cómo funciona. Además, deciros que también ha salido un set de brochas que va a venir genial porque es un set de brocha para ojos, para maquillar los ojos. Y va a venir genial para probar la paleta. Así que prácticamente vamos a hacer hoy un maquillaje completo con las novedades de NABLA. Y nada, que vamos a ello. Primero os voy a presentar un poquito los productos que han salido. Y a continuación vamos a ir o quizás hagamos un mix entre... os voy a ir presentando y vamos probando los productos. Antes de continuar también quiero deciros que tengo a Romeo y a Tyrion por aquí. Y están durmiendo la siesta mañanera. Así que si los escucháis de roncar, sobre todo Romeo que es el que ronca, pues que sepáis que es él, que no soy yo ni muchísimo menos. Que es que es un gordito roncón y ahí lo tengo, tomando el sol y durmiendo. Bueno, hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Así que creo que voy a ir cogiendo según voy a ir necesitando para maquillarme. Entonces, lo que os voy a enseñar primero creo va a ser el set de brochas que ha sacado el nuevo NABLA. Me parece que es un set precioso. Viene en este neceser dorado. Es muy gustosito al tacto. Son 10 brochas. Y aparte han sacado otras dos. O sea, el set viene con estas 10 brochas, con un mango blanco, las letras son rosita. Y aparte en cada pincel viene una pequeña descripción para lo que sirve cada pincel. Me parece que está genial y que es como ese set de pinceles para ojos definitivos. Porque estoy viendo pinceles para todo. Para difuminar, para aplicar sombras en crema, para aplicar sombras en polvo, para hacer delineados, para difuminar líneas inferiores. No sé, por lo que estoy viendo a priori me parece súper completo. Aparte también han salido dos brochas. Una es para el iluminador. Esta brocha ya existe o ya existía. No estoy segura si sigue la lineal. Creo que no, que era de colección limitada. Y fue de la colección de Navidad pasada o de este verano. De este verano. Y era igual. Lo que pasa es que el mango era rojo. Ahora la han sacado igual con el mango oro rosa y es preciosa. Esta brocha yo la utilizo muchísimo y me encanta. Y ahora tener otra en dorada pues me parece todavía más bonito. Y han sacado también esta brocha que es una fanbras, se la llaman ellos. Y es una brocha para aplicar el colorete. Y también el iluminador. Esto ya va un poco según los gustos que tengáis. Entonces yo lo que voy a hacer es coger la paleta Poisson Garden de NABLA que salió hace muy poquito. Y me voy a hacer un maquillaje sencillo pues para que veáis la pigmentación de estas sombras que tenéis swatches en mi perfil de Instagram. Y para que veáis como funcionan también las brochitas de este nuevo set que me parecen una pasada. Voy a coger la brochita DAD & SMOOGED para aplicar una sombra por todo el párpado móvil. Estoy indecisa porque no tengo ni idea de que colores utilizar. Así que voy a coger el tono rosita y me lo voy a aplicar por el párpado móvil. Deciros que yo ya me he aplicado el corrector y la base y los polvos. Así que ya lo único que voy a hacer es aplicar pues eso, el maquillaje de ojos. Esta sombra me parece preciosa para iluminar el párpado móvil. Y bueno, sobre todo para esas ocasiones de más de diario o en un ahumado dar un punto de luz en el centro del párpado móvil. Me parece una preciosidad. Bueno, como habéis dicho, de momento la sombra se ha aplicado súper bien. No he puesto prebase ni nada. Simplemente llevo el corrector y la base de maquillaje. Y se ha aplicado súper bien. La brocha de momento súper bien también. Ha hecho su función perfectamente. Nada que destacar ni por súper buenísima ni nada negativo tampoco que decir. Voy a coger ahora la brocha Soft Grey. Voy a aplicar el tono Zen que es este de aquí y esta es la brocha. Voy a aplicar esta sombra en el párpado, o sea, en la cuenca. A priori esta brocha me ha parecido un poquito grande para lo que es mi cuenca, pero la verdad es que está funcionando bastante bien. Difumina perfectamente. En nada, cuestión de segundos se ha quedado perfecto. Voy a coger este pincel y voy a seguir utilizando Zen para aplicar en la parte, la línea inferior de pestañas. Para hacer como una especie de ahumadito. Guau, me encanta. Es perfecta para esto. Perfecta. Tiene un tamaño ideal. También voy a aplicar como una especie de delineado por la parte de arriba. Y tengo que decir que los pelitos son súper, súper suaves. Guau, me está encantando. Muchísimo. Voy a coger ahora el Precision Daffer. Y voy a aplicar al hallo que es este tono de aquí. A la uve externa para crear profundidad. Que tal, bien, ¿verdad? Lo que es el pincel es demasiado redondito para mi gusto. Voy a volver a la Soft Scrape para difuminar los bordes que hayan podido quedar así como más dramáticos. Ahora para difuminar una sombra tan oscura siento que este pincel en concreto es demasiado blanco. Necesitaría poder llevar un poco más de presión pero los pelitos al ser tan largos pierden fuerza. Pero, no obstante, se está difuminando bastante bien. Veis, los cortes ya han desaparecido. Y para terminar, porque no voy a aplicar nada más, sino la sombra Adoration. Que es una sombra muy especial porque es como tornasolada en tonos azules y rosas. Y voy a utilizar la Good Great Market porque es como un pelo sintético para dar brillito al centro del párpado móvil. ¡Oh, Dios mío! ¡Es preciosa! Al aplicarla sobre estos tonos así rosados y marrones, le ha dado como un toque lila precioso. Me parece que es una sombra preciosísima. No sé si podréis apreciarlo en cámara, pero me parece que es increíble. ¡Qué sombra más especial! Y bueno, chicas, este sería el maquillaje de ojos con la paleta y las brochas. Por lo que he probado, porque como habéis visto no las he probado todas, pero bueno, he hecho una selección para poder maquillar el ojo y perfectamente he maquillado el ojo con todas estas brochas. Y no obstante, me han sobrado. Así que podéis hacer cualquier tipo de maquillaje de ojos que se os ocurra porque seguro que vais a encontrar el pincel perfecto para cualquier técnica que se os ocurra. Bueno, continuando con los ojos, quedaría genial un delineado. Así que voy a probar el Serial Liner, que es el Precision Liquid Waterproof Eyeliner, que ha sacado Nubla. Y el pincel os va a recordar algunos delineadores que ya hay en el mercado. Y esto me gusta mucho porque yo me encuentro muy cómoda haciéndome el delineado con este pincel en concreto. Es un pincel súper fino, de pelitos, por lo tanto es flexible y me da mucha seguridad a la hora de hacer el delineado. ¡Vamos allá! Bueno, ¿qué os parece? La verdad es que la fórmula ahora mismo es perfecta. Acabo de abrirla porque me llegó el lunes, hoy es miércoles y hasta hoy no había podido ver en profundidad la cajita. Así que perfectamente se puede usar. No hay que esperar varios días a que la fórmula seque un poquito ni nada. Creo que es perfecta. En el ojo se queda precioso, mate, no es nada brillante. Habría que probarlo más para saber si es waterproof, pero habéis visto en unas cuantas pasadas ha pigmentado súper bien y no es excesivamente líquido para que al abrir o cerrar el ojo en el momento de la aplicación te manches. Entonces eso es genial. De momento creo que es fantástico. En el caso de la máscara de pestañas, como no tengo ninguna de nada, he utilizado esta de Maybelline, es la Last Sensational. Me encanta, me encanta tanto la formulación como el gupillo. Bueno, vamos a continuar por los labios. Hay muchas cosas nuevas para los labios. Vamos a empezar por los Matted Liquid Lipstick. Son estos de aquí. Han sacado tres tonos nuevos. Y han sacado pues este que es el Baudelaire. Baudela, Baudela. Perdonad mi pronunciación. Es Baudelaire. Es este de aquí. Lyser Jig Red. Creo que es el tono rojo para la Navidad perfecto porque es un tono rojo de bola de Navidad metalizada preciosísimo. Y luego han sacado el Berry Bite, que es un tono que ya no... Bueno, sí, es como un tono frambuesa, oscurito, así muy bonito también para invierno. Estos labiales son mates, fijos, no transfieren, son ideales. Y lo mejor de todo es que cuando los llevas puestos no son incómodos. No sientes que te resecan el labio ni nada de eso. Son fantásticos. Y luego de los Keep Dream Lip Kit, han sacado cinco nuevos tonos. También súper bonitos todos. Quizás el que menos me llama la atención es este súper rosa que se llama Vivit Velvet. Me parece que para mi gusto es demasiado rosa para la época en la que estamos. Quizás para el verano sea un rosa perfecto. Y deciros que tanto el labial como el lápiz tienen el mismo, el mismo, el mismo tono. O sea, son perfectos. Luego, por otro lado, está el tono placebo, que me parece un tono precioso. Es que, no sé, todos los tonos que han sacado Navidad en esta colección me gustan. A excepción de este rosa que os he enseñado anteriormente. Pero todos estos es que me encantan. Mirad qué tonos más bonitos. Luego, por otro lado, un nude precioso también, atractivo. Se llama, mirad qué cosa más bonita. A continuación, Romantic Set. Es un tono que últimamente me apetece mucho ponerme. Es como un rosa clarito, tono de mi labio un pelín más subido. Me parece que es súper ponible para diario. Te viste el labio, súper uniforme. Y es que queda precioso y favorece un montón. También en la misma gama de lo que os comentaba justo ahora mismo, está Melrose, que me parece precioso. Es como el anterior, pero un poco más subido de tono para, bueno, pues para decir, aquí están mis labios. Y me parecen preciosísimos. Y como novedad, súper novedad, NABLA ha sacado cuatro tonos de lip gloss. Se llaman los Shine Theory y hay cuatro tonos. Este, por ejemplo, es el Syrup. Me parece súper bonito también, tono labio. Para aquellas que no os encontréis nada cómoda con los labiales fijos, mates, pues esta es vuestra opción. Son súper pigmentados. Mirad qué color tan bonito. Y esto siempre es una opción acertada si lo vuestro no son los labiales mates. Luego también está el tono Leda Nude, que es un nude como su propio nombre indica. ¿Estáis viendo? Es un tono labio para mantener el labio hidratado y darle ese punto, ese toque, ¿no? De color de labio. Precioso también, súper ponible. Un tono rosita ideal, que es lo que os comentaba antes. Se llama Dress Coder. Es precioso, es eso. Es un tono rosa labio, precioso también. Y bueno, para las más atrevidas o las que os gusta dar un punto de brillito y demás, está este, que se llama Tracy Diamond. Y bueno, pues es un labial con un tono rosado o oro rosa, más bien lo llamaría yo, con purpurina. Una purpurina muy finita, pero que se aprecia perfectamente, que es purpurina. Así que para las que os guste llevar ahí Diamond, Lips Diamond, pues este es el vuestro. Yo entre toda esta gama no sabría cuál elegir. Así que por el tono de ojos que llevo, creo que voy a coger el tono Melrose de los Dreaming Kit. Y cuando lo aplique, o sea, lo voy a aplicar ahora, voy a poner primero el labial para que lo vayáis viendo. Es que es precioso. Vamos con el labial porque este delineado no es todo lo perfecto que yo quisiera. ¿Veis? Es que el tono del labial es igual que el del del... Que el del delineador. Es que es igual. Es que es igualito. Es que no hay ni una diferencia. Madre mía, el tono es precioso. Melrose, me encanta. Me parece preciosísimo. Es precioso. Voy a dejar que se asciende un poco y que se seque. Y voy a poner un poco de Crazy Diamond en el centro para ver un poquito también la textura y demás. ¡Oh, me encanta! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? ¿Lo apreciáis? La verdad es que puesto en el labio no se aprecia prácticamente casi nada. La purpurinita, solo el brillo de la luz que incide en el labio. Pero se hace también más cómodo los labiales fijos. Así que si os gusta la cobertura de un labial fijo podéis poner una capita fina de estos lipglosses encima. Y se hacen súper, súper cómodos y te dan esa sensación de hidratación que a muchas chicas les gusta. Y que también entiendo que ahora con esta época de frío es un poco hasta necesaria. Porque yo hay veces que también cuando voy a salir, digo, me voy a poner este labial y digo, es que hace tanto frío que no sé, me apetece más hidratación que tener un labial fijo, ¿no? Y la verdad es que es súper cómodo y no es nada pegajoso ahora que me estoy dando cuenta, mira. No sé, se hace muy, muy, muy cómodo. Y chicas, me he dejado para el final. O sea, me voy a aplicar los coloretes, me voy a aplicar mi colorete favorito de NABLA, que este no es de esta colección. Lo que pasa es que en esta colección no hay ningún colorete. Así que yo he cogido mi favorito de NABLA, que es el Regal Mau. Y es de este color tan precioso. Y lo voy a aplicar con la brocha nueva, Fan Brush. Es que os dais cuenta de lo sutil que es y a la vez de lo maravilloso que es, porque es que deja un tono que, madre mía, me parece tan bonito. Es ese toque, ese punto, no te pasas nunca con este colorete. Es maravilloso. Y ahora, señoras y señores, ahora sí que sí, vamos a la enjundia, a la enjundia de esta colección, que son los dos nuevos iluminadores. Este que es el tono dorado, se llama Grove. Y es esta auténtica preciosidad. ¿Veis? Es que es una maravilla. Pero es una pasada. Mirad. ¡Míralo ahí! Y ha sido solo una pasada, ¿eh? Lo voy a difuminar, para que veáis realmente cómo queda puesto en la piel. O sea... Es que es precioso. Y el otro, es Diviniser. Y es esta preciosidad. Mirad. Mirad. Es más rosado, es más cálido. Es súper sutil. Y a la luz de los focos tengo que deciros que no tiene ni un ápice de purpurina. Así que la señorita Hey Ratolina estará feliz, feliz de estos iluminadores, estoy segura. Mirad el brillo. Y bueno, yo me voy a aplicar el Diviniser, que es el más cálido, es este rosado. Me lo voy a aplicar con la brocha especializada de Highlighter Brush, que es esta de aquí. Así que voy a coger... ¡Oh! Es que me encanta, es precioso. Lo voy a coger a tope. A tope de Power. Bueno. ¿Vamos allá, chicas? Vamos allá. ¡Oh, qué bonito! Es que lo bonito es la sutileza. O sea, como... Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Vale. Me quedo tranquila. Voy a hacer una cosa. Os voy a aplicar en la mitad de este rostro, este y en la mitad del rostro... O sea, de este rostro, en una mitad y en otra. Que me estoy haciendo un leito. Porque, claro, es que estas emociones... No son para mí. Me voy a aplicar aquí... Lo voy a poner aquí... ¡Ay, qué maravilla, don el señor! ¡Qué precioso! Mira. Vamos a ver cómo queda el dorado. En esta parte. Aquí, como no tengo espejo, no sé. No estoy yendo. ¡Buah! ¡Buah! Creo que me gusta más el dorado. Pensaba que me iba a gustar más el rosado, pero ahora ya no sé. Uy, en la nariz ahora me veo un brillo rosado y un brillo dorado. Creo que queda como más natural el rosado. Ahora no sé, estoy en duda. ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Precioso! Bueno, chicas, y estas son todas las novedades de NABLA. Estoy como muy emocionada porque esto quiere decir que ya está llegando la Navidad. Que tengo muchísimas ganas de que llegue, por cierto. Me voy a quitar la celpa porque ni me siento favorecida con ella. Y aparte me hace daño aquí detrás. Así que ahora mucho mejor, ¿no? Pues eso, que me siento feliz porque NABLA ya ha confiado en mí. Porque esto significa que ya está llegando la Navidad. Y por una vez más tener la oportunidad de poder enseñaros en primicia las novedades tan jugosas y tan preciosas de NABLA. Así que, bueno, me encantaría que habláramos en los comentarios y me comentarais qué cosa os ha gustado más. Yo la verdad es que ahora mismo me encuentro un poco que no sé muy bien qué deciros porque los iluminadores me han parecido preciosos, súper sutiles, pero a la vez ese impacto de luz tan bonito y tan gradual. Me parece precioso, me parece precioso, los labiales, los tonos me encantan, el delineador me ha gustado muchísimo. La paleta me parece que es una súper paleta, tiene unos tonos preciosos. O sea, a mí me tienen enamorada estos dos tonos de aquí. Me parece una pasada. Y bueno, no sé, pues eso, que charláramos y que me comentarais qué primeras impresiones os ha causado esta colección que sale el 29 de noviembre. Y que me encantaría saber qué cositas vais a pecar con esta colección. Os mando millones de besos, os recuerdo que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que estoy especialmente activa o intento estarlo en Instagram. Que nada más, que eso, que os mando otro besazo y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo y en los próximos vlogs más que están a punto de llegar. ¡Chao!